Hola a todos y todas, un caluroso saludo. Dentro del Programa Nacional de Concertación Cultural Vigencia 2021, se ha realizado un convenio de apoyo artístico y cultural entre el Ministerio de Cultura y FENASCOL, con un proyecto titulado Fortalecimiento a la diversidad lingüística del país en la lengua de señas colombiana desde las organizaciones. En este proyecto sobresalen tres acciones principales. Primera. En diferentes regiones del país, se aplicó la encuesta de percepción de la planeación lingüística de la lengua de señas colombiana. Segunda. Talleres de formación en planeación lingüística en las siguientes regiones de Colombia. Se contará con grupos conformados por 30 personas sordas de las asociaciones. Además, se capacitará a 15 instructores sordos de la lengua de señas colombiana. En total, serán capacitadas 45 personas en estos talleres de formación en planeación lingüística de todo el país. Tercera. Encuentro Nacional de Asociaciones de Personas Sordas del país en torno a la planeación lingüística de la lengua de señas colombiana. Las actividades programadas en el marco de este proyecto darán cierre en el mes de octubre. Les estaremos informando los avances. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.